Los marcos y estos güeyes fueron y se los agarraron y ya se acabó, ¿verdad? ¿En vivo? ¿En vivo? Espérate, vente Paco, que acol le doy la vuelta y tú nos agarras por atrás, dame la atención si quieres. No, acol, 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 acol. ¿Te la llevas? ¿Te la llevas? ¿Vamos a ver? ¿Sabes cómo? Él no le está en el fondo. Dale, dale, dale. Vamos a apagarme todo, güey, porque son niños. ¿Sí? ¿Te la apago? Espérate, amigos, Jul les va a caer por atrás. Espérate, güey, apaga. Dale, encandilan, 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 güey. Dale, Jul, dale, Jul, encandilan, güey, encandilan. Dale, 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 yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Yo te sigo, yo te sigo, dale, 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 güey. Dale, dale, güey. No te agarran y te ponen tus chicas. Espérate, espérate, güey. No, güey, no, güey. All right, everyone, what's up? So I'm here cutting up my dog's worm dewormer. My little sister's just leaving. Not important. All right, so here I go. That isn't the port. Oh, damn. Oh, no. Está ríoscuro esta cosa. Está ríoscuro esta cosa. All right, and I guess I'm somehow going to get that third out. Ahí está sentado, ¿verdad? Oh. Oh. Esta cosa está oscurísima. Por favor. Breno, no, Luluf. Please. Oscurísima esta cosa. Oscurísima. Oscurísimo. Sigue estando oscuro. ¿Cómo se llama? Alma. Se llama Alma. Dile, Alma. Dile, Alma. Alma. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está tu mono? El mono. Vamos por el Jaime. Ya. Así, así sí se ve. Así sí se ve. Somehow that's gonna be shaped into. Yeah, I know I shouldn't be messing with her no more. Just to feed my, to give it to my dogs though. She just got an idea. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!